Ahora si estamos de vuelta con los 5 peores juegos que tuvimos en la librería de playstation 4 durante 2015, esto obviamente algunos pues van a decir que se no y que este si y que no se que, pero estos son los que nosotros consideramos fueron los 5 peores juegos del 2015, teníamos originalmente planeado una lista de 10, pero decidimos recortarlo, en el número 5 tenemos un juego que podría, no se sentar precedentes a lo que podría ser el vender juegos incompletos muy cortitos, nada más con una porción multijugador y que nos fueran machacando poquito a poco con dlc, desde skins para los monitos, skins para las armas, skins para los enemigos, se tratan ni más ni menos que de evolve, un juego que salió mochado, con muy poquitos mapas, muy poquita diversidad, muy desbalanceado y que durante lo que hizo durante todo el año fue más que nada estarnos vendiendo pedacitos y pedacitos y pedacitos de contenido, nunca llegando a darnos realmente lo que es una experiencia completa, incluso se atrevieron a dar un segundo pase de temporada, es ridículo la cantidad de dinero que quiere sacarte evolve y ridículo que nos estén tratando de abusar, así con nosotros vendiéndonos todos este mugrero que ni siquiera, digo, ahora sí que por cambiarnos de calzones en los videojuegos vamos a tener que pagar, no, de plano, evolve se pasó, en el número 4 tenemos un jueguito que lo confundí completamente con algo que hizo house marquee, que son los creadores de resogun que habían prometido el alienation, pero por alguna extraña razón me confundí y termine comprando helldivers, para algunas personas parece que el juego es muy bueno y todo, pero es una de repetir y repetir y repetir y repetir y tiene tan pequeña cantidad de objetivos que la verdad te hartas y te quedas enfadado y hasta el copete de estar haciendo lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez, si no tienen con quien jugarlo, este juego quedará como basura digital, ya sea en su play 3, play 4 o playstation vita, yo la verdad ahorita ya viene con los incentivos de playstation plus de febrero y me parece que ahí se van a dar cuenta si vale o no la pena probándolo de primera mano, para mí merece estar en esta lista. En el número 3 no tenemos un juego, tenemos prácticamente un servicio completo y trata de playstation plus, playstation plus es el número 3 de lo peor que hemos tenido en 2015, porque, porque nos dio un montonal de juegos basura, un montonal de juegos que ni siquiera he descargado, porque no valen la pena, porque no me interesaban o porque ya los he jugado y ni así valen la pena. Nos dio, no sé, algunas cosillas interesantes como ahí, me parece que fue Meat Boy, dio este guacamole y lo demás yo creo que no puedo nombrar casi nada, casi todo lo demás son una bola de jueguitos indie que yo en lo personal y creo que muchos de los que lo hicimos, al pensar en una consola de última generación con los super gráficos y la tarjeta y la madre, no íbamos a estar pensando en comprar jueguitos que podemos, podemos reproducir en un maldito celular, digo es algo ridículo y aparte de todo eso, también playstation plus o más bien otra de las ventajas que nos da playstation plus que son los, el juego online ha tenido problemas, he tenido problemas desde, problemas de conexiones este, seguidos, yo creo que un problema más o menos grave, algo así como mes y medio, dos meses, que duran unas dos, cuatro horas ahí esperando, para podernos conectar y luego está el problema ese de que las cuentas principales y las secundarias, es un total desmadre. Sony, si nos estás cobrando por un servicio anual que nos permite jugar en línea, deja ya tú los jueguitos mugrosos, danos por favor una infraestructura de red decente y no des dos jueguitos, da uno, uno pero que esté decente, uno decente para 2016. En el número dos, está un juego mediocre de a madre, es el de la pinche lagartijota, last gen, que parece de playstation 2, en playstation 3, digo, ¿cuál playstation 3? en playstation 4 wey, tiene unas texturas horribles, tiene un diseño de mapas asquerosos, se trata de Godzilla, un juego que viene salido de una película y que como ya es algo de costumbre, los juegos basados en películas suelen ser una mierda, y las películas basadas en juego, también suelen ser una mierda, digo, hay una o dos excepciones por ahí que se ven un tanto decentes, pero por lo general esto es basura, y Godzilla hizo a muchos gastar dinero en algo que fue un completo fraude, una ridiculez, un juego que terminan en tres horas, que no tiene profundidad, que es prácticamente un brawler, o sea, nada más llegas y peleas con otro wey, ya, o sea, malísimo, 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 basura. Y en el número uno de lo peor de la basura digital, de la caca electrónica, es Tony Hawk Pro Skater 5, un juego que yo tenía ganas de jugar, porque la verdad siempre me han gustado los juegos de skate, como son skate, y el Tony Hawk, básicamente son los que jugaba, el Tony Hawk yo lo, lo, me gustó mucho, el primero, el segundo, me parece que era Tony Hawk, en ese entonces era el underground, y estaban muy, muy buenos, después fueron avanzando, y por ahí del 3, 4, empezaron a chafear, gacho y todo, y el skate desapareció, así como que ahí dijo, me vales madre skate, te quedaste en Playstation 3, y ya no te vuelvo a sacar, bueno, llegó Tony Hawk Pro Skater 5, a Playstation 4, y ahí vamos los ilusos, a jugar un juego que estaba más roto, que la chingada, roto, 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 lo que es roto, y en internet pueden encontrarse una cantidad exorbitante de videos, y todos con los problemas que trae este juego de un lado para otro, metieron un parche, metieron otro parche, y yo creo que deberían de animarse, y de plano decir, saben que, este juego lo voy a retirar de Playstation Network, porque es una mierda, y les voy a regresar su dinero, no, creo que, creo que eso lo resume todo, en realidad 2015 tuvo mejores juegos que malos juegos, pero si hubo unas cosas aberrantes, no, yo sé que muchos a lo mejor aquí metrían Star Wars Battlefront, que para mí mereció un lugar en el top 10, que lo pueden ver aquí en el enlace, o también The Order, que se les hizo muy pequeño, pero yo creo que cumplió con la experiencia interactiva cinemática que prometían, hay muchas otras cosas, y yo tenía por ahí Battlefield Hardline, que, híjole, tiene una de las historias, y multiplayer no está mal, pero la historia de Battlefield Hardline es tan predecible, tan mal escrita, tan estúpida, tan aburrida, híjole, quedó, quedó bajito de Evolve, de estar ahí, sin embargo, pues, su multiplayer sí es divertido, aunque Visceral le dio hueva trabajar, o yo no sé si tenía que pagarle algo a DICE por el Evolution, y lo quitaron totalmente, lo que fue, híjole, desconcertante de madre. Ahora sí que no me resta que pedirles que nos compartan a nosotros cuáles son sus listas de los peores juegos que jugaron en 2015, seguramente tuve el gozo de no jugarlos, pero ustedes me harán saberlo aquí en los comentarios, dejen sus deditos si les gustó el video, si están de acuerdo con nuestra lista, si no están de acuerdo, están bien, apóyennos con los deditos, ¿no? No olviden suscribirse al canal, y compartir el video, yo soy Fru, y esto es Fruis Gaming Channel. Bye. ¡Gracias!